bueno estamos con un siguiente vídeo gente este mes ha sido el mes de las historias y esperemos cada una de las historias contadas y relatadas aquí sean de su agrado eso es lo que se quiere yo sé que hay muchas personas en diferentes partes del mundo que pasan momentos súper deprimidos aburridos porque no tienen la posibilidad de poder salir tan siquiera a un bosquecito porque tal vez viven en una ciudad grandísima y no ven nada más que edificios y carros y luces y un montón de gente nosotros gracias a dios aún tenemos esta madre naturaleza aquí que por eso compartimos estos vídeos con ustedes y yo sé pues que hay muchos que quisieran estar por lo menos abajo de un arbolito como éste correcto así que por eso ese es el propósito de nosotros y aquí vamos a pasar a verla que va a contar una una historia de ese ajá les voy a contar digamos que esta no existe una es realidad realidad porque historia en vez de en cuando cuando a alguien le digamos le dije a uno te voy a contar una historia no pero 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 no pero verdad digo que antes de una historia o sea primero pasa la cosa pues la realidad y después se convierte en historia porque me contó el hombre a yo que dice que él venía de traer leña y me dijo más o menos a dónde fue el lugar a donde él estaba descansando o sea que luego aquí por este lado estaba descansando dice que por ahí pasaba un caminito y estaba sombreando en un palo de guachimor dice el viaje activo al tercio y leña cuando dice que ahí estaba sombreando cuando vio el ruido dice para una culebra ríada y al ratito venía la otra más detrás él quedó asustado y se quedó asustado pero él no le paró mucho balón a aquella cosa no le paró bola va y estaba sentado al ratito dice que venían de regreso al ratito dice que venían de regreso como quien dice 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 así va yo yo doy a la apariencia como cuando mario para los estados unidos que que él dice que estaba en todas en unas piedras ya estaba en los estados con la con la mujer y el niño cuando pasaron dos a moto pasaron desde que los de los muertos no se pararon los perros el ratito venían de regreso y ya se lo llevaron de la migración y este hombre dice que él no le paró balón a la culebra que para una ría cerquita y peleando hizo una vanilla las dos jardines y cuando ya venían cerquita y donde estaba el sentado se le empieza en tierra la cabeza y se le avienta el primer parejo nato dice que él dice que el hombre dice que va a ver cómo esto y ya sabes que la leña la nada más raro con dos lazos a la mamá y el taz de leña trae más raro con dos lazos y según era el miedo que saber cómo dice que sacó un palo de leña con las dos manos dice que peleando dice que la venta la culebra ya la otra cuando miró que cayó aquella culebra ya dice que la otra se fue ajá por eso le quiero decir a cualquiera que no lo tengamos con el dedo la culebra un peligro ahí va a contar el día en el día de la otra historia que tiene ahí yo yo lo mío es real porque yo lo hice no es que me lo han contado pero yo lo hice pero esta historia yo la voy a contar porque es real y es historia como que ya esta fecha de historia yo esa vez a mí me había dicho un mi tío que tenía ya dijo si vos tenés valor me dijeron hacerlo pero si no tenés valor no lo hagas de qué tío de pelear con una zumbadora había una parte que era uno este y regaban a la olla arriba hay todo el tiempo para destilando agua ya y las culebras buscan al de fresco y la cueva si era así era la cueva y siempre que pasaba para abajo porque ayer a la calle abajo en el barranco estaba ahí pero allí el lumen y chorreaba agua porque arriba regaban y esa agua se imprimía y salía bajo el tierra siempre veía la culebra y esta zumbadora estaba galán ya estaba así la culebra ya había visto usted donde vivía así estaba ya estaba galán y estaba algo me dijeron como como casi dos metros y medio de animal y la gran chivo la gran cabeza que si era entonces vengo yo y como no se puede este curioso me dijo mi tío mi tío que yo tenía mira me compraste me dijo un pañuelo chelito sin pecar y ese medio hace un limpio medio y va y hace un limpio de dos cuartas cuadrados y allí pone medio en cada esquina le ponemos una piedrita medio y lo dejas estirado el pañuelo entonces me dijo mirá medio y después medio corta un garrotillo de dos cuartas de dos cuartas y venimos medio y te vas a decir la culebra la vas a encuevar medio y a los ocho días la vas a ir a destapar y yo todos los días oía yo llegaba a oír a la cueva con la canilla bien apretada con piedra mientras bien cerrada la cueva yo oía que le dije que animal estaba brava ya entonces como no salía a comer no salía a comer pues el día jueves como él me había dicho que me fuera día jueves a las 12 en punto te vas antes de las 12 me dijo que valten minutos y a las las 12 en punto me dijo el día jueves la vas a destapar ay papá y buscó una vara mire que el palo que está allá no era cortita no la buscó cortita no me había en valor porque yo era bueno para correr era bueno para correr pero el animal iba a ser peor entonces vengo yo y buscó la vara va y le hago un medio gancho y que voy a jalar la piedra decía yo y la voy a jalar y me iba a caer chance de darme la guinda para esperarla allá en el puesto donde tenía el puestecito que puta si yo lo logré a medio de esta pala y como el animal estaba brava pero roja roja puro juego y la estrella el animal y sacaba la lengua así de aca de culebra mire me ha pegado una seguida que me ha hecho caminar como casi casi con medio kilómetro más de medio kilómetro cuadrado y mire me corría recto y me corría con curvas y ya el animal la me buscaba y yo y yo yo chiveaba y me chiveaba y los animalas me llevaba acosado y yo no había ni que hacer mire por un río me salvé era matada que me iba a pegar a que animalas y el pañuelo quedó abandonado se aventó al agua usted si me pase un río grande algo grande y me sentí que ahora me lo brinqué me lo pasé por las piedras y la culebra no se metió al río llegó hasta la mitad de allí la mitad del río y allí se quedó la culebra no entró el agua y yo me pase mire había un cerro así para arriba que no supe que ahora me lo pasé al cerro de la gran guinda que yo llevaba de afligión y el corazoncito así y cuál era el propósito tío desde que iba a pelear con ella y que tenía que cortar las dos puertas del palo para pelear del primer riendazo porque al final usted se arrepintió a no pues si no me había en valor porque acá ni mala le agarraba mire pero qué feo y qué cree que hubiera pasado si se lo hubiera cuajado le llena de gusano el cuerpo y me lo reventaba y me iba a morir de la gran matada que me iba a pegar la culebra y si hubiera sido capacitado yo y la hubiera esperado pero ni nadie me podía tocar pero yo 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 no me di en valor de ver a como le decía que animal puro juego se miraba de roja puro juego y cuando acaba la lengua y así así pero así la gran cabeza se hizo después que que era pequeña y la cabeza y de lo que estaba que animal pero esta rotinta y ya zumbaba que animal mire si no es el río me mata verga este animal tan perro no me iba a dar tiempo y yo dije hoy si voy a ser hombre completo ya yo que nadie me va a tocar que puta si no cualquiera lo hace y era la historia del que mata miles de torrenta 2000 y en que si era la historia fíjate que en del vivía y él dice que fue a torear una culebra y dice que lo vio la culebra y la misma clave como dice miguel y esto porque el garrote de dos cuartas y la fue a tapar siete días dice y allí a los siete días de que pudo el trapo allí con la pérdida con el miguel y tenía que pelear con la culebra y la culebra cuando ya estuviera vencida iba a arrojar la hierba y entonces dice que ese hombre así no le aguantó dice que le pegó una cachimbiada a esa culebra que dice que ya después las mujeres le dan pavoreata ya no podía vivir en el lugar porque las mujeres le pegaban a perro y dice que está perro está perro y después lo que dije que iba a ir de ese lugar porque allí ya no aguantaba ya le pegaban los hombres le pegaban las mujeres y es de realidad fue ir a rodar tierra tiene que dijo el hombre y dicen que de cueva iba caminando caminando cuando dice que llegó dice que llegó a una lechería dice que había un gran pocas de moscas y dice que hay en todo dice que se pudo a ver el poco de mosca que mira que era que los que ordeñaban bien botado leche que es ordeñando bien botado leche y dice que las moscas estaban comiendo leche y dije que le vino la mente y cortó una rama de de esas con hojas matando las moscas de allí dice que dijo y buscó de las mismas hojas se puso a hacer las letras aquí grandes las letras con las hojas al sombrero mata mil destorrenta dos mil y ahí ya era un hombre malo porque le había puesto las letras le mata mil destorrenta dos mil las letras y ya se fue el sombrero y siguió caminando tenía que pasar por una montaña que dice que ahí nadie pasaba porque allí salían los malos y lo mataban a uno cuando dice que él iba caminando por aquel caminito cuando de repente se le presentó un hombre y ahora de regalito el otro dice que les digo salgamos leyes porque salí y van a ir a matarlos y dice que uno sabía leer y el otro no dice que el hijo mira como dice en el sombrero mira como dice en el sombrero mata mil destorrenta dos mil ya no le damos nada no lo vayamos a tocar porque lo va a matar lo va a matar dice que le dijo lo dejaron para estar allá de repente dice que llegó a una aldea fíjate que había en una casita y dice que allí había un un castillo que había un rey cuando dice que llegó a oídos del rey que había llegado un hombre malo malo porque toda la gente lo tenía por malo porque el sombrero decía mata mil destorrenta dos mil era malo el hombre no vejece bien huyendo porque porque lo que tiene hasta las mujeres ambas como el rey tiene tiene orden 10 y que le dijo el rey a los a los que tengo vayan a buscarme de hombre que ha venido a a la aldea cabal llegaron al alcance de estado buen hombre y que le digo venimos con orden del rey que es el rey que te vaya dice creyó así hombre dice que le dijo el hombrecito pero bien garrita aquí vengo señor rey le dijo el hombre mira hombre dice que la busca que hayan mandado a buscarte y creo porque llegó a oídos dice que le digo de yo dice que le digo que había llegado un buen hombre hombre mal así dice que le dijo el día no se daba la de alta dice que le digo mira dice que yo quiero que me vaya a matar una serpiente de que le dijo que estaba cargando del hombre mire dice que le dijo el hombrecito sabe cómo se la puede ir a matar de que me va a mandar dice que le va a comprar de que le una espada de las mejores que hay en el mundo pero como el rey tenía plata dice que mandó a comprarle una espada pero en buena de la moda de la espada y dice que le dijo el hombre pero le voy a dar una orden que todita las calles de los cantones de que estén cerradas estén cerradas todos los puertones pero sólo el tuyo el de aquí va a estar abiertos y así fue la suerte de él lo fueron a dejar hay algunas lagunas de salida de serpientes cuando se siente una brisa igual esa que está pegando se mueve el palo se mueve el palo se mueve el palo se enseña que ahí viene la serpiente dice que le dijo lo fueron a dejar allá y vino el hombre se subió arriba el palo mira omar y se zampó la espada y como todos los puertones de las casas ajenas estaban cerrados y sólo la del rey estaba abierta como el rey tenía unos guardias dije que cuando llegó a allá donde el rey tenía unas mulas allí y aquella serpiente queriendo matar las mulas para comer entonces el hombre le quedó chance de tirarse y ya le fue el señor rey le dijo el hombre señor rey le dijo aquí le está el serpiente un hombre dijo el rey va más guardias matenla para matar a puros palazos ya era un gran hombre miramos lo casó con una hija mira y le mandaron un gran castillo mira un castillo mira después ese es lo que quería mi tío miguel para que se le corrió yo era el que quería un castillo un castillo si la verdad es que hay cosas de historia que sinceramente pues ya ves ya ves que así le iba a pasar a miguel ángel babón que si lo pijes a esos animales le iban a quien vieran a las mujeres y el si iba a ir a huir y ya ves la suerte de ese hombre miraba esas moscas para que puse a matar moscas miraba que unas las mataba y las otras se iban entonces puso así en las letras mata mil y hasta renta dos mil jaja y más delante le iban a decir a los ladrones que le iban a asaltar allá pero como sabían leer la chacha la chacha pero la van de jambulla ahí a mi espalda ahí viven si dicen que allí en la puerta de la llorona hay una caneta así que es rival de grande igual es espalda igual es a pie dicen que le han tirado varios que se meten con la careta y dicen que dicen que con arpón y dicen que los arpones esos rebotan dicen que no le entran los arpones no le entran allí en esa poza la lloran allí adentro están allí llora una niña de noche va que yo creo que no es cosa buena esa allí ha encantado esa poza si yo te digo porque allí anda una culebra que la vieron que así estaba yo te digo que esas garras la pican bueno para arponear esos de la manda y esos vinieron y dicen que se me cuenta que ahí está esa cangreja pero dicen que esos rebotan si no le entraba esta perro una vez que una vez que me contaba un amigo a mi que estuvo en Guatemala dice que él dice que él dice que él era trabajador dice el amigo fíjate y te le dijo fíjate amigo y te le dijo que yo y te le dijo aquí trabajo ajá yo logro buenas cosechas pero yo y te le dijo no hay o no hay o como hacer para engranar el maíz dígale entonces viene y dice y dice vale pues yo sé a donde a donde viene el granero galano dígale que de allí no le va a costar dígale entonces viene y se fue y abunde dígale y cuánto vale no le va a costar mucho dígale y que le dijo si el los costos que va a tener dígale es que nosotros vamos a ir a conseguirlo dígale y que le dijo y esos son los costos graves que va a tener más costosos usted y que y que le dijo vámonos a punchar dice que llegó a un lugar dígale que que cada punche así era así era así era de grande y cada y cada pánche le agarraba 9 sacos de maji sino este no puede comprar granero no vaya aquí están los graneros y le dijo que usted necesita y le dijo que anda gastando y está bueno esta bueno granero esta mujer para vámonos bueno gente ya nos vamos nosotros esperamos les haya gustado estos vídeos y ya saben apóyanos con esos likes, siempre vean los comerciales y ya saben vayan a buscar punches de los grandotes que agarran cuántos una buena historia chiquitos eran los punches bueno